Señoras y señores, presentamos el Jago. En mi año, presentamos el Jago, Satoko Miyahara. Atención por Japón, Satoko Miyahara. Programa corto de las semanas de Gran Plex. Comienza el programa corto con la japonesa. Miahara Satoko. Gracias. 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 Arriba. Olé. Nice. Se tocó el último salto. El triple. Olé. Olé. Laltamente. Arriba. Olé. Va. El mejor programa de la temporada. Vamos. 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 Bravo. El mejor programa de la temporada. Bravo. El mejor programa de la temporada. El mejor programa de la temporada. La temporada. Sa topo. El mejor programa de la temporada. Es muy bueno. Gracias.